Blah, 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 pero si estamos solitos mucho, ma, 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 tini, 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 muah. Tienesto es el muestra cómo se divirtió con sus amigas, buscando inspiración. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Tienesto es el desirio parar un poco acerca de sus obligaciones laborales, finalmente tomándose unas vacaciones media express, con mejores amigas que tiene a la costa. Solas, en un lugar despejado y muy tranquilo, las chicas se divirtirían frente al mar, pues incluso a través de redes sociales circula algunas imágenes en las cuales claramente censuradas, alguna que ella usaría Douglas, además de unos mates bajo el sol y andando en exuberantes cuadriciclos, uno de ellos claramente manejado por la famosa ex chica Disney. Pues tras el éxito que tendría con Bar, su reciente tema con Legante, la famosa cantante cada vez busca más inspiraciones para crear así éxitos musicales como ha sido su anterior tema. Y es que la cantante sigue en racha con éxito tras éxito musical, empezando primeramente con su gran amiga y compatriota María Becerra en el tema Miénteme, seguido con Manuel Turizo en Maldita Foto, hasta llegar ahora con Bar, con Legante y más conocido así, siendo más conocido como el creador de la cumbia 420, por lo cual algunas personas están prácticamente seguras. De que de esta manera y platicando con grandes amigas suyas, la escuela tiene desde que era bastante chica. La cantante conocida como ser la famosa cantante en Argentina, sumamente querida por todo su público, encuentra gran inspiración entre cada comentario, historia y anécdota que podrían contar. Por otra parte, luego de generar una gran expectativa en cada fanático, tras el lanzamiento de su single Call de Gante, no te fraudarían a ninguna persona, porque la canción con tan solo 3 horas de estreno, acumulaba poco más de 750.000 vistas tan solo en YouTube, repitiendo así un éxito inmediato, como tendría con Miénteme, Maldita Foto o Ella Dice. Y para sorpresa de más de una persona, no es la primera vez que la famosa ex protagonista de Violeta, combina reggaetón o pop junto a la cumbia para dar así un resultado muy único, una canción muy pegadiza. Pues hay que recordar que repetiría esta fórmula en 2019, con su single 22, donde compartiría éxito con Gracie, y puso un broche de oro al grabar un videoclip junto a Kun Agüero, jugando con una pelota de fútbol, como protagonista en el propio video. De aquel momento a la fecha, el track acumula a través de YouTube, poco más de 230 millones de vistas, claramente siendo las favoritas de todo su público. Finalmente con grandes expectativas, y también experiencias pasadas como Miénteme y Finalmente a 22, la cantante logra repetir su fórmula de éxito. Hacen un fury en que cada fanático de ella y de elegante, simplemente quedaría más que encantado, pues el cantante de cumbia 420, no solo aceptó poner su marca tan característica en la letra y el video, sino que además aseguró en su perfil verificado de Instagram, que es una bomba para el propio verano. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de ti en Estúesel, te recomiendo que sigas a este canal. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.